novena a san benito para alejar enemigos necesidades y protección noveno día iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria para todos los días te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la labor de la salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos aparta de nosotros en la hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia te rogamos consíguenos lo que con fe que te pedimos en esta novena noveno día o glorioso san benito cuya alma en tu dichosa muerte fue elevada al cielo en medio de ángeles y santos siendo consolados tus discípulos por la revelación de tu gloria concédenos del señor la gracia de la perseverancia final de una buena muerte y de tu asistencia intercesión en nuestro último día san benito ruega por nosotros sin cesar para que no suframos ni padezcamos y nuestra vida esté plena de felicidad así sea amén san benito vaticinó el día de su muerte el último día recibió el cuerpo y la sangre del señor fue enterrado junto a santa escolástica su hermana en el sitio donde antes se levantaba el altar de apolo que él mismo destruyó en monte casino a finales del siglo octavo en numerosos lugares de europa se empezó a celebrar su fiesta el día 11 de julio oración final para todos los días o glorioso san benito que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros tus devotos tu gran poder ante dios se reconoce hoy más que nunca por tu medalla protectora y por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente ayúdanos a conseguir todo lo que pedimos en esta novena san benito ruega por nosotros pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga